El día de hoy llegamos a la cocina de Doña Estela Vamos a probar la famosa machaca Y los famosos cupcakes de elote En el 2015 ganó un premio De el mejor desayuno Del mundo Y vino el chef Gordon Ramsay Entonces pues bueno Vamos a ver que tal, a ver si es cierto Y ahorita le damos el visto bueno Esta raza ya hay una machaca Vienen nomás las tortillitas Con una como me dijo el nutriólogo Nomás una Pero así que como en el rancho Hacía pellizcones Frijolitos con mantequita Muy buena Bueno Rosa ya probamos la machaca La verdad está muy rica Y probamos también Vamos a probar el borrego Tatemado Con su consomé Vamos a ver el visto bueno No lo hemos probado No lo hemos probado A ver que tal ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? Sí, frijolitos para... ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? Sí, gracias No lo hemos probado Una probadita nomás Y en su mismo jugo El caldito Trae todo el sabor Gracias Muchas gracias Está delicioso Yo aquí he probado el consomé Está bien rico Está riquísimo Ah, pues aquí está su casa Muchas gracias Le vamos a invitar un hot cake de elote Ah, qué rico ¿Le gusta con riquetón o le gusta así solito? Oye, pues ¿Sí combina el riquetón? Sí Ahí El hot cake de elote Trae riquetón arriba Vamos a ver qué tal Qué tal la combinación Según yo el riquetón es saladito, acidito Vamos a ver qué tal Ay, lo me gusta Muy rico Está rico Con las rosas de Santiago Si han visitado los cabazos Se dan cuenta que la tortita de elote Está muy rico Rochito, ahora sí, le seguimos Es el premio Listo